¡Vivamo, vamo, 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 la Jalé! ¡Vivamo, vamo, vamo! Sí, Caranta, Álvarez, Donati, Pinola, Villagra, Servi, Musto, José Luis Fernández, Jonás, Rubén y La Ronda. ¿Por qué la elección de José Luis Fernández para reemplazar a Neri y la de La Ronda para ingresar por delegado? Sí, porque son lo que siempre decimos, son opciones, son los que creo que están mejor para arrancar el lunes. Después de haber utilizado mucho tiempo el 4-2-3-1, ¿ahora modificaste el esquema con un 4-4-2? ¿Por características de jugadores? Sí, sí, si bien el tema de los volantes tenemos la posibilidad de ir rotando los sectores, pero bueno, se podría decir que a lo mejor de arranque, ven eso en cancha, sí. ¿Qué le puede aportar La Ronda al equipo, Chacho, teniendo en cuenta que la mayoría, bueno, otra cosa, más delantero no tenés, teniendo en cuenta que Niel viene de una molestia, ayer fue la primera vez que trabajó. ¿Qué le puede aportar a un equipo que está ensamblado? Bueno, es un jugador de muy buena técnica, juega muy bien de espalda y tiene un físico importante para ser delantero. Así que, bueno, después de ahí se ha acoplado muy bien, viene trabajando bien, estaba el tema también que Franco, bueno, venía con una molestia y, bueno, ya vuelvo a repetir, porque pienso que son los mejores 11 que están. Lo de Mauricio con el tema de la máscara, lo hablaste con él antes de probarlo, decís, bueno, no va a tener inconvenientes, sobre todo por el arquero, puede tener un roce y más que nada por él, por una cuestión también de salud. ¿Por lo de la máscara? No, hablé con él y simplemente la máscara la tiene como prevención para entrenar, me dijo que no es su idea usar la máscara para el día del partido. El partido del lunes se van a encontrar con los resultados puestos, esto por ahí los favorece, más allá de que usted tiene que hacer su negocio. No, a nosotros no nos cambia nada porque volvemos a lo mismo de siempre, nosotros donde nos toque jugar vamos en busca de los tres puntos, entonces hay resultados que no podemos manejar, entonces sí que vamos a jugar con todos los partidos ya terminados, pero bueno, nosotros queremos ganar y es lo que vamos a ir a buscar. Bueno, la última lista de concentrados, más allá de los titulares, ¿dejan 18, 19? Sí, bueno, quedamos con 18, va Salazar, Maxi González, Montoya, Da Campo, Niel, Lo Celso y el Messi García, ¿no? Ahí están los siete. ¡Viva, vamo, 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 vamo la Acadé! ¡Viva, vamo, vamo, vamo la Acadé!